Bueno amigos, pues en esta noche de jueves aquí les saludo una vez que hemos terminado esta presentación en audio y recuerden que seguimos a sus órdenes en César Estrada Producciones en el servicio de presentaciones para grupos y vamos a escuchar un pedacito de esta. Nada de lo que antes has visto y oído será comparado con lo que hoy experimentarás. Este escenario será testigo de una descarga electrizante de buena música. Todo está listo para hacerte pasar un momento inolvidable. Porque hoy estás en el momento y lugar indicado. El universo conspira a tu favor. Arriba todo el mundo. Acércate ya a este escenario. Porque ya están aquí para darte lo que te gusta. Y llegó la cumbia mi hermano. ¿Por qué? Con zapacho. Un concepto creado por la mente maestra de Antonio Álvarez. Ya son muchos años de estar en tu gusto musical. Con una sola consigna. Estar en tu corazón. Estar en tu corazón. Los elementos ya están listos. Y vienen dispuestos a complacerte. Cinco producciones discográficas. Avalan nuestra carrera. Bueno, pues, este es un poquito de mi trabajo. Y bueno, si les gusta, no olviden darle like y compartirlo. Seguimos a sus órdenes. Pueden contactarnos en esta página de Facebook. Y en el canal de YouTube. Que en ambos casos es César Estrada Producciones. Y bueno, ojalá les guste. Y sigo a sus órdenes. Seguimos cabalgando hacia el éxito. Gracias. 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 Gracias.